Pasan 12 minutos de las 9 de la mañana y estrenamos el acomodador. ¿Cómo andamos, Cuervo? ¿Cómo les va, querido? Esto yo no lo rompí, ¿eh? No, lo pasará. Lo pusimos ahí para descontarlo, justamente. Ah, mírate. Ah, mírate, me olvidé que esto era el micrófono. Este, como si fuera nuevo en esto. ¿Cómo andan, Che? ¿Cómo, Cuervo? Bueno, contento de estar por acá. Nosotros también. Estábamos diciendo qué suerte que volviste, porque en realidad es la segunda vez que te tenemos este año. Es verdad, es verdad. Y con un poco de suerte seguiremos estando por acá. Impresionante. Estabas complicado con el tema de horarios y demás, pero no hiciste un lugarcito para nada que pagar. Sí, sí, sí. Hay que reconocer el carácter insistidor de la compañera de trabajo. Exactamente. Definitivamente. Cuervo, ayer nos adelantaba algo el pulpo a nuestro gran Enzo Adinolfi de lo que te ibas a traer hoy. Sí. Muy buena grilla, se puede decir. Películas latinoamericanas. Tiene un porqué, digamos, o quiero creer que tiene un porqué de esta pequeña selección. Bueno, el otro día viendo unas gráficas del consumo de Netflix acá, el cine latinoamericano está como quinto después de lo que habitualmente es el cine más consumido. Uno puede considerar mainstream o más comercial. En general, anglosajón. Muy por detrás del cine infantil, que también es parte importante del negocio. Bastante por detrás de lo que se llama cine de terror. Hay un público importante, eso no es novedad. Y por allá recién empiezan algunas películas en general argentinas. Claro. Es de consumo un poco más masivo. Tiene una industria más desarrollada que otras personas en la región. Y además Netflix entró en una... Digo Netflix porque es la plataforma más de mayor penetración acá. También ocurre con las otras. Netflix ahora se le dio por comprar, probablemente a precio de outlet, películas argentinas o series argentinas de los 90. Alguien dijo alguna vez que el público se renueva. Está bien, pero con todo lo que se produce hoy, bien que podrían aflojar los billetes para pagar lo que ocurre hoy en el cine latinoamericano o argentino en este caso. ¿Alguien podrá tener ganas de ver qué hacía Franchella en los 90? Yo francamente no. Porque ya lo viví y considero que el Franchella de hoy es bastante mejor que el Franchella. Claro, y hace cosas muy buenas hoy. Hoy hace cosas bastante interesantes. ¿Pero no te haces un lugarcito para volver a ver casados con hijos? ¡Oh! Bueno, qué gracia. Mirá la pregunta que me haces. Yo creo que eso es un tema de adolescentes. Los adolescentes es como que están mirando casados con hijos. No, pero sí es cierto que se subió hace relativamente poco una de las series argentinas con Rodrigo Serno. Sí, sí. ¿Cuál era? Ya no, porque en su mamá era que sí, que... Sí, sí. Ocupa. Y que tuvo bastante llegada. Y claro, pero recién se dan cuenta de que era... De que estaba bueno. Pero bueno, es interesante esto que decís en realidad de pagar de repente eso, ¿no? Cosas más bajas que tener que bancar hoy algo que sale. Igual siento que lo que ocupas es una apuesta diferente a la de, por ejemplo, a casados con hijos. Sí. No, estéticamente son diferentes, apuntan... El cuervo está intentando ser delicado políticamente. Muy, muy. Está haciendo un equilibrio. Estoy en el perentí. Estoy muy tentado realmente de decir lo que pienso. Pero es parte de lo que tenemos como público. Como público debiéramos tener también un poquito más de derecho. Dicho sea de paso, Netflix va a aumentar el precio de la membresía dentro de poco. Vienen por nuestro dinero, como siempre, digo, como corresponde. Siempre hay alternativas, ¿no? Lo miro al Comer Oliver, por arriba de los lentes. Tenemos alternativas. Nos podemos reír de eso, pero sí, dentro de esa pequeña batalla está la batalla económica también. Y después se va a venir otra que hablaremos en su momento, que es la desaparición de Starmas, Star Plus. Desaparece, toda esa grilla va a Disney. Quiero saber qué va a hacer Disney con determinados productos que no van de acuerdo con su estética. Después no se quedarán con el paquete de deportes. Yo supongo que como forma parte del conglomerado de ESPN, supongo que acomodarán todo el asunto ahí. Pero aquellos que tengan a estar más, sepan que va a desaparecer. Y aquellos que hayan estado o que hayan ingresado al universo a estar más mediante la propuesta de una telefónica, averigüen si les sirve seguir pagando, nada más. Primicia. Se lo digo, simplemente. Bueno, vamos a lo nuestro. Arrancamos con México, si le parece. Un buen país para arrancar. Se hace mucho en México. México hizo en el 2022, no sé, el 23. Pero en el 22 estrenó 98 películas, 100 redondeando. O sea, para que le vayan tomando el aceite o midiendo el aceite a lo que es México como plaza productora. Familia, hey, hey. Va a pasar o le da 15 minutos para ver si le convence de algo. Porque hay por lo menos 20 películas que se llaman familia, así de arranque nada más. Y en general son cuestiones que tienen que ver, obviamente, que con algún conflicto familiar. El título me exonera de toda explicación. Bueno, efectivamente, es una familia que es convocada por el patriarca. Y les va a comunicar que la casa solariega que tienen, ha decidido venderla. Entonces, ahí tiene tres hijas, más una mujer. Y hay una ex mujer por ahí dando vueltas también. Y bueno, todos ven peligrar no solamente parte de su patrimonio, porque todos piensan que efectivamente todos tienen derecho de esa finca. Es un... ¿Cómo se llaman las plantaciones de olivos? Olivares, deben ser. Desconozco, pero debe ser. Supongamos. Si hay algún alguien que plante olivos, la audiencia que nos diga. Pero para mí serían olivares. El hombre es Daniel Jiménez Cacho. Tremendo actor, tremendo actor. Yo les recomiendo que todo lo que le aparezca de Daniel Jiménez Cacho en la vuelta, lo miren, porque es un tipo que, en general, nunca te deja pie. Bueno, ahí entran los conflictos familiares, obviamente, de esta gente, la familia, especialmente las hijas, y algún yerno con problemas financieros. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto vamos a cobrar? Y otras que dicen, che, pero si vendés la casa acá, nos criamos nosotros. Este, etcétera, etcétera. Hay un componente afectivo, también. Bueno, están los vínculos entre las hermanas. Este, bastante complejo ya de por sí. Las nuevas generaciones, que poco les importa. O sea, los hijos de ellas están en otra. Están escuchando música. Y, bueno, haciendo vida de jóvenes del siglo XXI. Es una muy buena película. Llamo Familia, que les digo. Está en Netflix. Véanla, porque es un hallazgo, y uno nunca sabe hasta cuándo duran estas buenas películas. Seguimos en México. Bueno, ya no estoy aquí. Se llama esto. ¡Eh, Terco! ¡Crucimos los Tarlocos! ¿Cómo no fallan estos ritmos, eh? Empezar a pegar y empezar a las patitas a moverse y las cabecitas. ¿Cómo se les ve la hilacha a ustedes rápido, eh? Son de costura floja, eh. Es bien. Pero, bueno, sí, también es cierto. Es un buen día para estar un poco festivo. Bueno, les decía, ya no estoy aquí, se llama esto. Mexicana también. Estamos en Monterrey. Hay un pibe de 17 años, Ulises, se llama, que está teniendo problemas con un cártel local. Ya hay una cosa que no conviene, tener problemas con el cártel que domina el pueblo. Bueno, en algún momento le invitan, muy amablemente, que se vaya del pueblo si puede y si puede del país mejor. Bueno, la cosa es que se fue del país nomás y terminó en Estados Unidos. Cuando está en Estados Unidos, este chico que tiene 17 años, se empieza a dar cuenta de que su vida no solamente cambió, sino que es lo que él conoció como su entorno, ¿no? Su vida pandillera, su familia, sus amigos, quedaron todos del otro lado. Y él tiene que comenzar una nueva vida en un país que no es el de él, en un país en el cual la mayoría de sus amigos quieren ir, ¿no? Porque Estados Unidos es aquello de, bueno, tan cerca de... La América. Exactamente. Y bueno, eso que para muchos es un sueño, no deja de ser un infierno para la enorme mayoría de los migrantes. Es lo que la película plantea, en realidad. Llegás a un país que te fagocita, a un país que tenés que pelear por vivir el día a día, y bueno, la descripción de lo que es la vida cotidiana de ese pibe es extraordinario. El pibe además se dedica a otra cosa, este, es un gran bailarín de cumbia, este, era una pequeña estrella en formación, en su pueblo, y bueno, comienza a tratar de, bueno, decir, me gusta bailar y lo voy a hacer acá también. Claro, de hacerse en su lugar. Exacto. Y bueno, la película es muy inteligente, hay una serie de flashbacks, digamos, que te llevan y te traen, y la historia no tiene ningún tipo de fisura. Pero es una de esas películas que vos decís, ¿cómo esto no llegó a las alas? ¿Cómo es que quedó por fuera del circuito de todo? Es una gran película. ¿Y quién dirige? Eh, la dirige alguien que hasta ese momento se dedicaba prácticamente a los videoclips. Le ha hecho muchos videoclips a Molotov, aquellos que sepan del rock mexicano saben de lo que hablo, Fernando Frías de la Parra, se llama. Imagínense en la escuela que te digan, Fernando Frías de la Parra, bueno, así se llama este buen cristiano, tipo grande ya, y si buscan fotos, es un tipo bastante exótico, también como su principal personaje. Sí, el look del personaje principal es llamativo. Sí, es cuando Daniel García Treviño se llama, se botija, que vive en España hoy, donde aparentemente encontró un lugar. Así que no le fue tan mal. Que también habla de esto del lugar que ocupa el cine, de donde se puede vivir del cine, ¿no? Exactamente, en México se puede, pero en general es del otro lado de la frontera donde ocurren las cosas, lamentablemente. A ver, nos vamos de México, nos vamos a un país que habitualmente está por fuera, pero muy por fuera de nuestro radar. Vamos a Paraguay, che. Hay una pintura de Dijímenes. ¿Por qué será que la... Tenía una deuda en más. La acusaron de estafa. Y le mandaron adentro. Lo mismo que a mí. Sí, ¿por cuánto? Paraguay. Paraguay por A. País muy poco visitado por el gran público. De alguna manera esta película se llama Las Herederas, que también está en Netflix. Menciona Uruguay por ahí porque ya les voy a contar las circunstancias. Acá tenemos a dos mujeres, dos señoras de 60 años, que tienen un pasado de vida relativamente burguesa. Se nota en su forma de vestir, de hablar, hasta de caminar. Es que tienen cierto, llamémosle abolengo, no sé si existe la palabra todavía, pero imagino que sí. Pero están un poco degadentes, en el sentido económico me refiero. Bueno, una de ellas en particular, se resiste a creer que realmente le está pasando eso en la vida. Ella tuvo una vida bastante desahogada y ahora tiene que usar un viejo auto alemán, voy a decir la marca por razones obvias, pero se lo pueden imaginar. Un viejo auto alemán que usa como Uber, digamos. Lleva a sus amigas a tomar el té, a las que están en mejor posición. Entonces, es una situación bastante indigna para esta mujer que estaba acostumbrada a otro ritmo. En algún momento enviudó, tuvo que vender alguna de sus propiedades. No fue muy cuidadosa con el dinero y bueno, ahora ya está haciéndole de chofer a sus amigotas, a las que les ha ido mejor. No es fácil reinventarse. No, para nada. Marcelo Martínez y se llama el director. Le fue muy bien esta película en Europa. Ganó premios. ¿Y acá estuvo en sala o no? No. ¿No? No, mirá, pensé que había estado... Ahora me generás la duda si Cinemateca no la tuvo en cartel. Me parece que sí, pero bueno. Me generás la duda, pero te la puedo dar por ganada. Ponga la atención a Anna Brun, que es la principal protagonista de esta película. Primer tarea que hizo como actriz. De hecho es abogada. Hizo un casting, quedó y la rompe. Quedó y ganó premios en Europa. Y vos le ves la cara y le creés todo. Absolutamente todo. Si esta mujer es una no actriz, no quiero ni pensar lo que podía haber logrado en su vida si se hubiese dedicado a esto. La película también es extraordinaria. Es una historia pequeña. Acá vuelvo a algo que hemos dicho acá alguna vez. Para hacer cine se necesita algo de plata, sin duda. Pero lo que se necesita fundamentalmente es una historia. Una pequeña historia. Y es lo que en el cine de América Latina existe. Pequeñas historias. Todavía las pequeñas historias tienen lugar en la cinematografía de esta parte del mundo. No quiero decir que en Europa no se haga cine, ni que en Estados Unidos, en todos lados. Pero lo que uno habitualmente busca son pequeñas historias. Y esta es una de esas. Una pequeña historia que dice sobre nuestras cotidianidades, sobre cómo va nuestra vida. Que acá por lo menos creo que tenemos el problema de que muchas veces cuestionamos eso, contamos pequeñas historias. Sí, bueno, se ha dicho siempre que el cine uruguayo es un poco opaco, un poco gris. Lento. Y que es lento. Y que cuenta historias que no le importan a nadie. ¿No será que las historias esas que supuestamente no les importan a nadie son las que realmente valen la pena contar? No sé, me pregunto. Porque creo que puede llegar a valer la pena. Las Herederas, está Netflix también. Creo que les queda un mes. He leído que en un mes la bajan. Y luego vamos a Chile, pues. Tiene un inmenso desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más grandes telescopios de la Tierra. Bueno, a ver, hablemos de esta película. Hermosa película. Se llama Nostalgia de la Luz. Está perdida ahí en la grilla. No conozco a nadie que la haya visto. Bueno, acá. Levantó la mano acá. No, solo cuando pasó el pulpo le dije, ¿para qué? Belleza de película. Sorprendente película. Es un documental. Pero no solamente es un documental. Ese es el asunto. La dirige Patricio Guzmán. Carrero, un chileno que se llame Patricio. Hombre que ha hecho cine vinculado al proceso dictatorial. Hizo un documental sobre Allende que está muy bueno. Hay una película de principios de los 70, que ahora no me acuerdo si lo encuentro acá. Eso es lo bueno de Internet. En su caso tiene una amplia trayectoria que yo tengo que admitir que para mí fue una sorpresa. Bueno, el caso Pinochet también ha entrado los 2000. Ah, la batalla de Chile. Parte 1, 2 y 3. Esta es la que me quería acordar. Es muy buena. Y bueno, acá aparece un documental en la superficie aparentemente inocente. Nos plantea el desierto de Atacama. Aquellos que hayan ido alguna vez, que hayan tenido la suerte de haber ido, sabrán que es un lugar como todo desierto bastante particular. La falta de aire, la altura, el cielo, especialmente de noche, etc. Hay observatorios astronómicos instalados de Estados Unidos, de Europa. Porque debido justamente a la densidad de la atmósfera hace que se puedan observar mejor las estrellas. Hay un ritmo de vida muy particular. Hay unas gentes muy particulares, además de muchos turistas alemanes y japoneses, todo el tiempo. Pero ese lugar era, entre otras cosas, un cementerio. Pinochet enterraba ahí a sus víctimas, aparte de... Y ahí la película comienza a tener otra densidad, otro espesor dramático. Y te das cuenta que dentro de esa belleza y dentro de esa cosa casi onírica, si se quiere, coexistía el horror. También nos hace ver que, bueno, el poco apego que tienen las derechas a veces para con la ciencia. Por ejemplo, porque Pinochet, una de las primeras medidas que tomó fue prácticamente desarticular todo el esquema de científicos que estaba trabajando ahí. Veo que no es algo nuevo lo que ocurre con el CONICET en Argentina ni nada por el estilo. Esto ya se hizo antes. Pero, ¿cómo de a poco la película se te va metiendo en la piel y te va mostrando eso, el horror? El horror que había y que habitaba ahí y que sigue habitando. Y familias que son las encargadas de la búsqueda, ¿no? Exactamente. En ese gran desierto. Porque el Estado les dio la espalda, naturalmente, y son ellos los que van con una palita a tratar de buscar y encontrar. Y han encontrado, que es lo más increíble. Es lo increíble que han encontrado. Después vienen todas las dificultades para identificar y demás. Pero, bueno, encontrar restos humanos en la inmensidad de ese desierto, que son el reflejo del espanto, el reflejo del horror, en un lugar que es atractivo turístico. Es realmente perverso si uno lo mira con cierta lupa histórica. ¿Cómo es posible que hayan pensado eso? Bueno, sigue con la misma lógica que tiraban gente al Río de la Plata. Y es parte de una trilogía también. Exacto. Yo se las recomiendo a Los Gritos, véanla. Es de esas películas que te dejan algo y que te dejan la cabeza dando vueltas, pistoneando. Y, bueno, forma parte de un tríptico, ¿sí? Donde el director trata de mostrar un chile que no es simplemente ese que a veces nos quieren hacer ver. Y que hay toda una historia que tiene que ver con la lucha, con la pelea, con la búsqueda, con la búsqueda de identidad, con la búsqueda, en este caso, de restos. Y tratar de ser mejores como sociedad. Es una película que además te termina conmoviendo y creo que es el, digamos, el gran fin, digamos, de esta película. Y lo logra holgadamente. Y con una fotografía brutal. Que eso también desmiente la idea de que a veces los documentales todos sean una fotografía o no tan cuidado. Exacto. Y que se relativiza su categoría artística. Digamos, como es documental, es menos cine. Está cada toma. Tengo malas noticias. Este, buena parte del cine documental que he visto está a la altura y a veces, en algunos casos, por encima del cine de ficción. Ya vemos en ley. Pero búsquenla, búsquenla porque está muy bien. Está en Netflix y no tarden mucho porque en esa rotación que tienen vaya uno a saber cuánto tiempo demora. Cuervo, solo dos mensajitos. Por favor. Uno acá dice, qué bueno escuchar al Cuervo nuevamente hablando de cine. Otro dice lo mismo, qué bueno, del espacio dedicado a las pelis. Y pregunta, ¿cómo se llama el nombre de la película mexicana, la del joven que se va a Estados Unidos? Es bailarín. Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí. Exactamente. Muchas gracias, Cuervo. No, la gracia. Y la chilena pregunta ahí, Lourdes, nostalgia de luz. Ahí va. Exactamente. Un gustazo, che. Gracias, Cuervo. Cuídense. Gracias, Cuervo.